Dándose culpable y pidiendo perdón a la familia, arrancó el juicio oral y público en contra de José Armando Alemán González. Me declaró culpable y pido mis disculpas a familiares y a Liliana y a Costa Rica. Alemán, de 39 años, es acusado del delito de asesinato agravado en contra de su cuñado, Jorge Jiménez Bermúdez, hecho que ocurrió el 25 de julio del año 2022 en Costa Rica. El día 25 de julio del año 2022, aproximadamente a las 10 y 30 minutos de la noche, el acusado José Armando Alemán González se encontraba ingiriendo licor junto a su compañera de vida Liliana María Jiménez Bermúdez en el cuarto de habitación de la vivienda ubicada en la dirección que cita Cartago La Unión, Río Azul, Calle Quebrados, cuando ingresó por la puerta trasera de dicha vivienda su cuñado, la víctima Jorge Jiménez Bermúdez, con la intención de guardar en la refrigeradora de su hermana un frasco de chile. Dicha situación enfureció el acusado José Armando Alemán González, quien se levantó de la cama portando en sus manos un cuchillo, hoja metálica de 30 centímetros de diámetro, con empuñadura labrada color café y negro. Seguidamente el acusado se dirigió hacia el pasillo que condujo a la cocina e interceptó a su cuñado, la víctima, y le dijo, ¿por qué ingresas a la casa como perro por tu casa? Seguidamente el acusado José Armando Alemán González, sin ningún riesgo para su persona, se abalanzó contra el cuerpo de la víctima, quien se encontraba desarmado, indefenso, y de manera cruel y despiadada le ensartó dos veces el cuchillo que portaba su cuñado. Asimismo el Ministerio Público pidió 15 años de prisión para el acusado, en lo que la defensora solicitó 10 años, ya que Alemán no posee antecedentes penales. Por lo tanto solicitaré a su autoridad que se le imponga la pena de 15 años de prisión por la comisión del delito de homicidio regulado en el artículo 138 del Código Penal. Hay que destacar que a este juicio estuvieron presentes autoridades judiciales de Costa Rica, asimismo familiares de la víctima. ¿Quieres decir algo? ¿Si hablas fuerte? No, no, no tengo nada que decir. Gracias. El juicio final se estará llevando a cabo en el departamento de Granada en las próximas semanas. Con imágenes de Jorge Olivares en Crónica TN8.